Ahí va una cejona a que le corten o le saquen o le pile no sé qué van a hacer a la cejona de su hermana Camila Tanto a quemadren por el sol Está el bladis, el bladis, ay te la estoy renegando 4 dólares Camila, saca, saca Ahí quedó la cejona Mi cejas a las tuyas No están más perras, no originales Sigue la Camila, el pelo como Ángel Aguilar dice Ángel Aguilar dice que quiere Aquí vamos a hacer una carta porque la cicla de Nueva México Qué mero Miren rosa Aquí A un lado de las Angélicas Aquí pueden Pueden, pueden, pueden Mi gorra Camila ¿No me agarraron? Ah, hijo de su chingada madre Ahora les digo que pueden venir Como mi morrilla a ver a México Aquí agarras Porque tienen que firmar un ¿Cómo se le llaman esos vatos? Un vato que te da la firma Para que vaya la morrilla Con alguien acompañado ¡No! Déjenme a buscar Mi gorra, mi lena Ok, raza Miren, yo ando con el corte de pelo Lindo a la Camila Primero quería que le cortaran el pelo Ahora que se lo cortaron Que se lo cortaron muy corto ¿Quién entiende a las viejas, hijos? ¡Ay! Señorona Parecemos, si ven el sol Que perro se mira Acá mi vieja Es mi Guardia de seguridad Mira la Camila Va más enojada Esa Camila está más enojada que nada Ayer fue a ver la película de Minions Ahorita le corté su pelo Quería una cadena Estaba a los desdores Y mañana va a ir al ¿A qué era donde? ¿Al boliche? Joder, si piensas que ayer No se lo regalan a uno Esa niña Ahorita llevo que ella Castilla-Lasia ¿Dónde? A ver si me encuentro Un Nike de unos 20 dólares Yo traigo esos que traigo ahí Y los agarré en la pulga Por 50 dólares Usado, raza Los agarré porque mis morridos pensaban Que yo no usaba Usaba cosas usadas Pero no la ve Salen como nuevos Pero estos putos valen como 130 Cuando salieron Entonces No tengo hongos No tengo hongos Me crean Ahora pues razones Dejen les muestro un poquito del amor Que está bien Digo de las aules Solas, solas Ya madre Vamos a la Nike's La Nike's A la Nike's Allá viene la anajada Vamos a ver que hay en la Nike's Adentro La Nike por dentro Que siempre que venimos aquí Vamos allá hasta el área de zapatos Ok Aquí está el área de las mujeres Para allá A mí puede gustarme Esos O aquellos Están 59 baros Estos rojos también están perros Básquetball Básquetball Mueve aquí Ay joder Su puta madre Miren 155 Son como estos Son como estos Tan chido los míos Han vencido De algún riquillo Que ya no le gustaron Este es un bar Ahora hay 69 baros A ver, a ver, a ver ¿Qué quiere el muñeco? A ver, a ver ¿Qué quiere el muñeco? Ya no voy a comprar raza Ya nada más vengo a mirar ¡Ay! Señora Voy a ver si me encuentro Unos de los que A mí me gustan ¿Te vas a pichar unos viejos o qué? ¿Eh? No se va a pichar nada Esta señora A mí me gustan Están perdón Miren 85 baros Miren Uno baratito De unos 20 dólares Unos 20 dólares 50 90 Aquí 59 89 ¡Ay, joder! ¿Qué hacen esos? 250 Aquí no hay baño Vamos al baño Te llevo Yo no voy a comprar nada Estos son los que me gustaron a mí Estos Pero ya tengo mucho rojo Entonces tengo que cambiarle Como este me combina Con mi Con mi playera A ver También perro Guachale ¿Tú qué? ¿Nada? Sí, Lali ¿Cómo no va a haber ninguno? Sí, pero No te pasas Son como los de Aarón Qué bueno Bueno, raza Nomás vinimos a mirar Entonces De mujeres hay unos chidos también Mucho chidos Y en esos verdes Con trozos También perros Aquellos verdes también Bueno, ya venimos Vámonos Tira para cuando tenga Unos gemelitos Jejeje Uy Qué tía bofona Malzo Bueno, raza Vamos para afuera Ando tragando Esta puñeteada Vamos a ver La vean Vale Miren, raza Entramos a la vean Pero Y la cicl Le iba a agarrar Unos vean Blancos Pero la última Dice que le caeran Chiquitos Y no había Entonces Mi vieja se fue Por allá Para la cap O para la Old Navy Quiero Ya no me voy a andar Caminando como wey A lo mejor aquí me quedo Sentadito Aquí mirando A ese pinche oso Aquí solo Fierza Pues ya íbamos A llegar a la casa Donde vive el churro Pero no miramos El carro Ya le marqué El puto No contesta Y pues venimos Aquí a la safe Y agarramos Unas aguas Porque Dice mi vieja Que no tenemos Agua Pero yo Ocupo ir Al pinche Baño Que no sé Donde está el wey Lo voy a buscar El bañito Y ya de paso Voy viendo aquí El refri De las aguas Frescas Mi Pa Yo no sé Yo no sé raza Pero a mí siempre Se me hace más barato El alcohol En la safe Miren A como están Esas puñetas A 13 baros Déjenme ver Si miro Las modelos Las modelitos Modelitos No las miro No las miro Mis modelitos Miren Don Juan Las curs Las curs No nos miro Modelitos Pero miren Un pacificito Voy a llevarme Yo creo 9 baros Ah no 17 baros Oh si Son 17 Anda compandedo Anda tu madre Bueno Dejemos Buscar el baño Raza Voy a buscar el baño Ok Raza Van a ser las 6 de la tarde Mi carnal Su hijo cumpleaños Pero apenas viene Viene del jale Y traemos una perra Hambre Entonces vamos a arrancar Un taco de tripa Para matar poquito El hambre Aquí en el Chanquis Un taquito Dos taquitos Cuántos No me pa' matar La hambre No me pa' matar La tripa Mi vieja Cuántos vas a cargar Vieja la Camila Y un tal La otra Hijo Hola amigo Hola me gato Tenemos amigos Aquí en el Chanquis Vamos a ver Tenemos que comer Antes de ir a la fiesta De con mi carnal Dos de tripa Mi vieja tres La Camila ¿Y tú qué? Un Camila Otra Me falta la Marixa Que va a agarrar Un café Un café Chequense 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 Que corromos ¿Qué es eso? Tripa 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 Ya llegamos Donde vive el churrín Y el churrín Ahí va la Marixa Lleva la Una hielera Bolsa Llena de chelas Que me Bueno no me la compré Un americano La iba a tirar Y yo no le agarré La limpia La ve bien perra La traigo llena de Modelos Y de las otras De las que le gustan Las mujeres De las de Kuwait La presas madres A mí no me gustan La neta Hoy viene mi viejona Camila Ahí viene la otra señora Ahí camina Vamos para adentro Vamos para adentro A la casa De los enteros Chao Casa Ahí tal con un planero Españamon De vuelta Nomás que te llega Me da un pinche abrazo Abraza Me voy a dar un abrazo Y tú fuiste Dame un abrazo Loco Luego me matas Con tu Ay hermanazo Es que se las da No sé Porque con un chaval ¿Te compras una chela? ¿Tú qué loco? ¿Cómo andas? Hola Chepes Pupé Somos los primeros Que llegamos a la fiesta Era nomás Y a su madre De las chicas Chéquense raza Ya me voy para California Vamos a cruzar el muro Ay hijo de su puta Barba Ochen mis hijas Que si no se miran lacas Con su vasito de café Mira Allá está la otra Que si no se miran lacas Con su vasito de café ¿Cuál? No hay café No los escondas No los escondas No los escondas Y tú su mamá Te va a decir el compa Comprate la La salta La lola Sí Este es para Mateo Y se va a acabar Mateo Yo no les traigo Yo no les traigo Vali Ay hijo de su puta madre Es mi sucia Ahorita el compañero Ahorita el compañero No te lo levanto Para divertirme Me levanto Porque si no me da Si no te van a dar En la cara Esa sí me van a perder Agárrales Cuidado hijo No se metan Porque me van a meter No quieres tú Dale Dale Lucha con la cara Es mejor que se caiga Que te den la cara Mira la ciclale Ahora den la cara Y ya sí Vas a regresar a los pitados Dale la panza A tu jefe Ya le dices Ya le dices Ya le dices 3 Y tu niño Que se caiga No se caiga Que le doy el cumpleañero El cumpleañero El cumpleañero El cumpleañero El cumpleañero El cumpleañero Dale, dale, dale No pierdas Se caiga Que le estire un hilo Porque así nunca la va Ya le diste Una Ya le diste Dos Ya le diste Tres Tierra la boca Tú Ya se caiga La boca La boca Está respirando Jalale 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 Nathan Que le jale Un puñeto Cada uno Aguas 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 Con Nathan Aguas Nomás estira Un hilo Y ya Te mueves Dale, dale, dale No pierdas El pino Porque si lo pierdes Pierdes El camino Aguas Amor Dale, dale Espérate, espérate Es Mateo Mira, mira Mateo Es Mateo Es cosa cabrona Compasito Que día Mateo Dale, Mateo Los dulces Loco Que dijo Mateo Chica, su madre Puta batalladera ¿Para qué tantos Están batallados? Se cuesta El que le dio El jalón Mateo Puta Echalos Aquí Echalos Aquí Echalos Echalos Que lo grabamos Es cabrón Y la compañera El compañero Ay, ay, ay El cholo de Santa Rosa Le valió un año Le valió madre El otro sesentoso Listo Le valió madre Se prendió El esprinco Ay, hijo de su puta madre Y se también No salgas Y con más de un ratito El final que fue Don Jaime Del ojo Lo presión Órale, cabrón Están Mucho Picharagüende Pide un deseo Cierra los ojos Y pide un deseo Ok, ¿qué vas a pedir? Pide un deseo Una mujer Spider-Man La mujer Araña No, ni le digas Que el otro Le agarró una araña Y le dicen Que me pique No, no Espérate Primero esa ¿Qué? Le sube Esa babota Esa, fuerte Ayúdale 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 Sopla 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 Tápate el de atrás Para que no salga Chúpalo Hay que casarle Porque el de atrás Espérate Pero ya lo prendemos ¿No? Para que se vea Sí, sí Prendelo A ver Linda Esta Ok Ahí va Una Dos Tres 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 Una Dos Tres Happy Day To you Happy Day To you Happy Day To you Happy Day To you Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach no queremos, chúpatelas, escúmetelas está cayendo los dientitos mordida mordida sonríe para la cámara mira tu carnal mira tu carnal, mira la cura de ti que chulo mordida 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 y 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